Buenos días, honorables concejales. Primeramente, darle gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar reunidos acá en este día, por dar la vida, la salud, y al mismo tiempo pedirle por la salud de nuestro colega Bernardo Boa, la cual le pedimos, Señor, por la pronta recuperación. Un saludo muy especial y una bienvenida al doctor Adán, jefe de control interno. Un saludo muy especial para la comunidad que nos escucha, las personas que nos ven en YouTube, saludarlos. Muy buenos días a don Enrique por permitirnos, y agradecer por permitirnos extender desde el Consejo Municipal a través de la emisora comunitaria 107.3, todo lo que acontece en nuestro municipio, en nuestro consejo. Señor secretario, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy con la verificación del coro. Muy buenos días, honorables concejales. Un saludo muy cordial al doctor Terminada González, que se encuentra el día de hoy en el Consejo Municipal. También a nuestro señor alcalde municipal, a la señora Gusto Aguileteis, que el día de hoy nos está acompañando. De igual manera, a toda la comunidad del municipio de Palojavito, que nos escuchan a través de la emisora local, y a la comunidad que nos escucha y nos ve a través de nuestro canal en YouTube. Artila Rodríguez Jairo, presente. Chara Lasallera Mariluz, presente. Cuervo Linares Fernando, presente. García Urreco Adriana Paola, Gómez Urreco Leonardo, presente. Hernández Cicuentes Fernando, presente. López Agudelo Sergio Andrés, presente. Quiroga Rocha, perdón, Noa Garzón Macobeber, Quiroga Rocha Mancofidense. Presente. Señor presidente, han contestado siete de nueve honorables concejales, lo que quiere decir que hay uno. Entonces, señor secretario, vamos a continuar con el orden del día. Siguiente punto, en el orden del día, honorables concejales, es el número tres, que es ignoracional. Señor secretario, vamos a darle lectura al orden del día. ¿Por qué no hemos aprobado el orden del día? Aprobamos, pues. Tiene toda la razón, señor presidente. Tiene toda la razón. Tenemos que leer todo el orden del día. El orden del día dice de la siguiente manera. Hoy es a mosto 30 del año 2014. La presente es una sesión ordinaria del honorario del Consejo Municipal de Palo Cabello, Tolima. Y el siguiente, si los honorables concejales lo aprueban, será el orden del día. Primero, llamado a la lista de verificación del cuoro, punto que ya se agotó. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, orinio nacional. Cuarto, lectura, discusión y aprobación del acta anterior, número 050, la vigencia de 2014. Quinto, intervención del señor alcalde municipal de Palo Cabello, Tolima, doctor Mayer Augusto Aguirre Tellez. Sexto, debate plenaria, el proyecto de acuerdo número 008 de 2014, por el cual se cree un único aporte del 2% del total de los ingresos del municipio para un programa aplicado de cultura ambiental de reforestación en el municipio de Palo Cabello, Tolima. Séptimo, lectura de comunicaciones. Octavo, proposiciones y asuntos varios. Noveno, ponencia del proyecto de acuerdo número 009 de 2014, por medio del cual se adopta el plan de desarrollo del Senado Municipal de Deporte, la recreación, la educación física y la actividad física para el municipio de Palo Cabello, Tolima. Décimo, fecha de la próxima sesión. Y once, clausura. Señor presidente, y honorables concejales, ha sido leído el orden del día. Honorables concejales, aprueban el orden del día. Es aprobado, señor secretario, por siete honorables concejales. Ahora sí, honorables concejales, ya está todo aprobado el orden del día. Podemos agotar el siguiente punto, que es el número tres, que es igno nacional. ¡Gracias! 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 Siguiente punto, en el orden del día, honorables concejales, es el número cuatro, que es lectura, discusión y aprobación del acta anterior, número cero cincuenta de la vigencia dos mil catorce. Entonces, honorables concejales, voy a someter a consideración que el acta anteriormente la aprobemos, ciñándonos al reglamento interno del Consejo. Entonces, ustedes saben que veo la acta demasiado extensa, la cual contiene lo tratado del día de ayer con Corrector Lima. Entonces, voy a someter a consideración, honorables concejales. ¿Aprueben los logros concejales que la acta anteriormente sea aprobada, ciñándonos al reglamento interno? Señor secretario, fue aprobada por reglamento interno para que sea colocada en la cartelera. Sí, señor presidente. Siguiente punto del orden del día, el número cinco, que es intervención del señor alcalde municipal de Palocabil, doctor Lima, doctor Mayer Augusto Aguirre Tellez. Muy buen día a la mesa directiva de esta honorable incorporación, al presidente Fernando Cuervo, a Marcos Quiroga, al honorable concejal Sergio, a cada uno de los concejales, a Mariluz, gracias a los concejales que no nos pueden acompañar y no nos han acompañado durante el mes de sesión, una gracias a una de las ventajas y las virtudes que tiene la vida, Adriana por tener su hijo, una concejala, la más joven de la corporación, y pues es muy grato para nosotros poder tener una nueva vida dentro del municipio y dentro de la corporación al hijo de la honorable concejal Adriana, a verme por una lamentable situación de salud, Dios quiera que sea pasajera, que se mejore, que Dios y la vida, le permita tener la posibilidad de seguir trabajando por la comunidad. Decirles a ustedes, honoradores concejales, principalmente a la mesa directiva, pedirle disculpas por no haber podido estar en día de instalación de las sesiones, es una característica que nos ha identificado durante ya el tercer año administrativo de nuestra designación como alcalde, estar presente en cada uno de los periodos de sesión en el Consejo, yo creo que ha sido el único periodo en el que no hemos podido instalar las sesiones, pero hoy, de manera muy especial, estamos cerrando este octavo mes del 2014 y el tercer periodo de sesiones del año. Decirles, honoradores concejales, que la administración municipal, como lo enmarca la Constitución y la ley, tiene unas responsabilidades, tiene una forma de medir, tiene una forma de identificar el cumplimiento de las metas que están plasmadas en el plan de desarrollo, pero adicional a ello, yo quiero recordar que como una elección unipersonal, la administración, o lo que llamamos alcaldía municipal, siempre tiene en juego el nombre particular de que le encabece. Yo, obviamente, soy un palocabildense de raíces, un palocabildense 100%, he vivido mis 34 años en palocabildo y aspiro a vivir en palocabildo el resto de mi vida, por eso cada una de las acciones que se realizan desde la administración están enmarcadas a ser de palocabildo cada día mejor. Como lo dice la persona que lo posesiona hoy, si las cosas se hacen bien, que Dios y la patria los premien, y si se hacen mal, ahí están los órganos de control para que revisen. Decirles que hoy, después de un año, después de 13 periodos de facturación, gracias a los honorables concejales que nos aprobaron reestructurar los servicios públicos en palocabildo, hemos tenido un logro que es muy positivo para la población de palocabildo. ya 13 meses de facturación de un ICERPAL, donde se ha prestado un servicio con calidad, donde los reportes del agua a roja, que es agua totalmente potable, y donde vemos que los costos que se manejan para la comunidad son costos muy bajos. Atrás quedaban esos tiempos donde llegaban recibos de agua a negocios por 400.000, el caso de las residencias Malboro, hoy en día con otro nombre. Atrás quedaban tiempos de recibos de servicios públicos en el barrio El Carmen, uno de los barrios humildes de nuestra población, recibos por 50.000, 60.000 pesos. Una unidad de servicios públicos que la rentabilidad es social. Una unidad de servicios públicos que queda abierta para la comunidad y la representación de la comunidad, obviamente en la estructura constitucional de este Estado de Derecho, por encima de la Junta de Acción Comunal, las cuales son muy bien llegadas a nuestra Administración. En la estructura también del Consejo Municipal, que hace parte activa de la vida de los 1.102 municipios, la representación territorial es el municipio. Por eso, esa unidad de servicios públicos adscrita a la oficina del alcalde queda abierta. Y ojalá Dios quiera que se siga haciendo así, de que cada alcalde tenga la posibilidad de responder ante los órganos de control y la superintendencia de servicios públicos, pero que a la vez la pueda manejar. Es muy triste tener el panorama del 2012 y de inicios del 2013, donde nos llegaban requerimientos de la superintendencia de servicios públicos de Cortolima, donde llegaba gente de la comunidad a quejarse de los altos costos injustificables de la factura del servicio público. Obviamente, el alcalde es administrador por excelencia, por ordenamiento constitucional, pero se queda uno corto para dar explicaciones sin tener el manejo. Hoy en día, tenemos una unidad de servicios públicos alto sostenible, una unidad de servicios públicos que está pronta a lograr el equilibrio porque desafortunadamente le damos un contrato y no queríamos perjudicar la Junta de Acción Comunal, le damos un contrato con espumas por la recolección de residuos sólidos en los últimos meses del 2013, que eran bastante homerosos, muy costosos. Es más, hablamos de más de 50 millones de pesos en menos de cuatro meses. Hoy en día, al igual que Fresno, al igual que Casabianca, al igual que muchos municipios como Mosquera y otros, estando en las loteras de Bogotá, recogemos nuestros residuos sólidos en las bolquetas sin pagar contratos de recolección, pagando solamente algo cercano a los 50 mil pesos por disposición final en la planta La Doradita, que es la más cercana a la dictada. Hoy yo quiero decirle a Leonardo Gómez, a Fernando Hernández, a Marcos Quiroga, al honorado y al presidente Fernando Cuervo, y a la hoy ausente, la valorable concejal Adriana García, de que el tiempo nos iba a dar la razón. Y en algún momento cuando comentamos ese proyecto de acuerdo, donde decían personas malintencionadas que eso era para entregar los servicios públicos al padrino de mi hija, que eso era para meter una empresa privada, que eso era para acabar el municipio. Hoy, después de 13 meses de estar facturando, le reitero mis palabras honorables y concejales de que el tiempo nos ha dado la razón. Y ojalá Dios quiera que independientemente de que sea el próximo alcalde, esos servicios públicos sigan siendo manejados en pro de buscar igualdad, de acercar esa brecha de los pobres con los más favorecidos, de decirle a la comunidad que los servicios públicos en padrino cabrino no deben enriquecer a nadie y no deben ser manejados con intransigencia. Yo, si hubiera sido abusivo de las facultades que ustedes los cinco honorables concejales me dieron, hubiese creado una empresa de servicios públicos como fue creada Guillermoza y acá el doctor Adán, jefe de control interno, el secretario de gobierno de la alcaldía de Guillermoza, sabe que allá se creó una empresa totalmente legal, pero la cual el alcalde actual no ha podido mover a su gerente. Y ya se han podido perpetuar ahí algunos de mis amigos, pero de una manera totalmente recta, le cumplo la palabra a los cinco honorables concejales de que esa unidad de servicios públicos va a quedar en manos de la administración municipal. Desafortunadamente, una de las dolencias que tenemos como municipio más joven de Tulima es la falta de haber retomado total responsabilidad sobre lo que es el municipio desde el primer momento de su creación. Es inexplicable estar funcionando la alcaldía municipal en un edificio que no le permite meter un peso de recursos del Estado porque está en manos de un privado. La Junta de Pechón Comunal tiene carácter privado, así sea una de las formas de congregación de unión que da la Constitución. Es inexplicable que se haya presentado una carta al comando de la policía donde se pide una retribución económica a la Junta de Acción Comunal por tener las estaciones de policía en ese predio. Para las personas que son por la caballería desde los raíces yo quiero recordarles que esa Junta de Acción Comunal nació por la necesidad, por la falta del Estado de estar presente en nuestro municipio cuando éramos por regimiento. Estoy totalmente seguro de que cuando se compraron esos predios no se hicieron con voluntad de tener unas propiedades para nombre de unas personas que representen el municipio. Se hicieron como solución a los problemas que se presentaban. En aquel entonces el puesto de policía funcionaba donde hoy en día la casa campesina y esa casa que adquirieron la adquirieron con el fin de ubicar la policía. Es triste ver que nos tocó parar un proceso de contratación de las cámaras teniendo la plata porque no teníamos certeza de que la policía siguiera en esas instalaciones porque documentalmente el predio es de una Junta de Acción Comunal. Ya hoy en día gracias a la gestión de mi coronel Joani Peña y gracias a los acercamientos del doctor Armando Pudimos convenir con la Junta de Acción Comunal que nos permita estar tres años más en la policía en ese sitio. Es chistoso porque hemos visto desafortunadamente la historia de Fría donde se llevaron la policía y después de más de trece años no se ha podido volver a llevar. Una de las soluciones de los matos era funcionar telefana. Es inconcebible y tenga la plena seguridad que no los vamos a dejar pero sí yo le pido al honorable consejo no de ninguno de ningún partido sino a todos de que tomemos conciencia. Nosotros no somos un corregimiento somos un municipio. Esas instalaciones que eran de puestos de salud de hoy en día está la alcaldía se compraran con recursos de la gente para el funcionamiento de Palocabindo. Es inconcebible y no lo voy a hacer de que a mí me digan que la compre. La plata no va a salir de mi bochillo sale de la administración municipal pero no lo voy a hacer porque observaban esos años cuando estaba niño de que el trabajo se hacía por la comunidad. Es inconcebible que ofrezcan el predio del puesto de policía en venta a la policía. Cuando esos recursos que se manejaron sean por donación o sean por actividades se hicieron para el municipio en ese entonces corregimiento es inconcebible y hasta donde pueda no lo voy a hacer permitir que vendan más de siete lotes de esa junta de dirección comunal para fortalecerla económicamente ¿para qué? tenemos un problema grande en nuestro municipio que es la falta de predios institucionales la junta de acción comunal representa algunos pocos habitantes del pueblo que ni siquiera son el 40% de la población total del área urbana ni uno del área rural yo como panorcavidense quiero dejar a mi pueblo patrimonios como una unidad de servicios públicos independientemente que yo termine 15 en el 30 31 diciembre del 2015 si puedo legalizar la propiedad del edificio de la alcaldía lo haré para el próximo alcalde y para los que vengan si podemos institucionalizar el predio donde está la policía no es para rargar a guirre es para garantizar que no se sigan presentando sus problemas en el futuro es inconcebible que el consejo municipal funcione de manera arrimada en un en un predio donde dicen ser los dueños de la junta yo digo los dueños somos los panorcavidenes vuelvo y reitero el compromiso del señor gobernador cuando seguimos el predio en las instalaciones donde estaba el día juzgado que estaba el consejo para poder que llegara juzgado por el cabildo en el 2012 él quedó de cofinanciar para construir las instalaciones del consejo pero donde si todo está a nombre de la junta yo creo que hay que poner por encima el interés común sobre un interés particular de un grupo de personas que están denominadas como junta de acción comunal CEPPRA decirles señores concejales que esta semana estuvimos reunidos con familias en acción un programa que decían en el 2011 que si nosotros llegábamos a la alcaldía se acababa hoy está identificado a nivel nacional como más familias en acción y el palo cabildo hay más familias en acción hoy 30 de agosto del 2014 que el 31 de diciembre del 2011 no se acabó hay más y viene presión de cobertura se han entregado más de 546 millones de pesos en los 8 meses del 2014 más de 900 millones de pesos en la vigencia que están programados para entregar hasta diciembre 900 millones de pesos que van a circular en el comercio de nuestra población hablábamos con el doctor Diego de que es injusto que salgan algunas familias porque supuestamente ya superaron la pobreza extrema y estamos luchando con el personal del SILMED para hacer todas las visitas que pueda servirle a la comunidad para replantear algunos frutales que están por fuera de la realidad también quiero aprovechar para decirles que de acuerdo al decreto 048 del 2013 en el cual se facultan los municipios inferiores a 30 mil habitantes para contratar carros particulares para transporte escolar de que el transporte para el segundo semestre del 2014 está totalmente garantizado por un convenio alcaldía y gobernación por 165 millones de pesos un convenio en el cual nos pidieron pólizas contractual y extra contractual esas pólizas no se las vendían a los carros particulares ya en conversaciones con el alcance de Herveo y por una visita que se hizo hace 8 días al municipio de Herveo observamos que en Manizales las vendían ya se hizo todo el trámite para contratarlas y esperamos para el día lunes o martes restablecer el transporte escolar cumpliendo todos los parámetros normativos un transporte escolar que a diferencia del 2011 no se le pide un solo peso a los padres de familia porque la educación debe ser totalmente gratuito agradecerles a esas personas que prestan el servicio por la paciencia en los pagos ustedes saben cuánto se aprueba de presupuesto para transporte escolar alrededor una cifra de los 70 millones de pesos la cual es superada casi 3 veces pero que gracias a las facultades que ustedes honorables concejales nos dan nos permiten hacer contracréditos y mover de otros rubros para garantizar ese transporte decirles honorables concejales que es el primer periodo de sesiones siendo el octavo mes es el primer periodo de sesiones donde no estamos en ley de garantías más de 9 meses llevamos en ley de garantías desde el 9 de noviembre hasta la segunda vuelta presidencial una ley de garantías que frena todo el aparato institucional se frena los convenios se restrigen las instituciones por el miedo de los funcionarios caer en participación en política pero hoy en octavo mes les digo hasta ahora estamos empezando el tema de ejecución institucional por esa bien nombrada ley de garantías decirles a ustedes honorables concejales que esas unidades sanitarias que están radicadas que fueron aprobadas por un proyecto de regalías en el 2013 la planta ya casi llegó en un 90% de que los beneficiarios son los que están de que las obras se van a ejecutar pero que por disposición departamental no se hayan podido iniciar decirles señores concejales que esa propuesta de campaña planada en el plan de desarrollo municipal de ni una casa sin luz ni una casa con pisos de tierra y ni una casa sin barrio digno que van a seguir trabajando ya llegó el cemento para los pisos del año 2014 ya está descargado en las bodegas del comité de cafeteros decirles honorables concejales que las cinco veredas que no se les pudo hacer las huellas en el 2013 algunas como el triunfo y reposo bajo baní poponar placa rica por estar ejecutando un convenio de invías y saber dónde iban hacer ellos las huellas además de estar en un invierno que duró más de ocho meses el cemento está garantizado y también está garantizado el cemento para el 2014 vamos a iniciar este mes de septiembre con las huellas donde no se aplicó el cemento del 2013 por ejemplo si la unidad de reposo tenía derecho a un punto de cemento en el mes de septiembre se le van a entregar dos puntos lo correspondiente al 2013 y lo correspondiente al 2014 seguimos firmes en esa propuesta que nos dio resultado en esa ola invernal pasos donde transitan personas como el señor secretario del consejo en el sector de Pertelata que históricamente se dañaba ahí vemos que realmente de las huellas valen la pena ya está garantizado y puede cualquier persona entrar al portátum y la contratación ahí están contratados cinco mil bultos de cemento que el municipio ya tiene la plata para pagarlos cinco mil bultos de cemento que hacen parte del programa de buques un programa que en el plan de desarrollo que ustedes muy amablemente nos aprobaron ya ha sido superado casi un 200% y también viene esa contribución a las veredas que nos acompañan el día del campesino un día del campesino donde se ha dignificado el sentir y el ser campesino anoche con mucho orgullo junto a la alcalde de Victoria al gerente del Banco de Colombia de Marijita y otras personas proyectábamos las fotos de los tres años ese Ferrari que hicieron los muleros en el primer año el búho de la vereda La Esperanza en el 2013 las margarinas del 2014 la tortura de Artobolito son imágenes que quedan plasmadas en la memoria de los visitantes de este municipio y que con orgullo podemos mostrar está totalmente garantizado el aporte para esas veredas que nos colaboraron engrandeciendo el nombre para los caminos del 2013 y del 2014 teniendo claro que solo se pueden hacer actividades que estén plasmadas en el plan de desarrollo tuvimos un error obviamente como seres humanos tenemos errores nos faltó en el plan de desarrollo el equipamiento para la Junta de Exxon Comunal muchas en el 2013 solicitaron esto sonido para hacer sus actividades pero cometimos el error de no haber plasmado el equipamiento de la Junta de Exxon Comunal en el plan de desarrollo y no le podemos dar pero hábilmente los presidentes de la Junta conciliaron se pusieron de acuerdo y de una manera muy positiva el 80% pidieron más cemento para hacer huellas eso eso va a garantizar la transitividad ya en el de Rica entonces también se les va a dar más cemento cemento totalmente diferente de los 4 mil puntos que se distribuyen cada año eso es un motivo de satisfacción ya en años anteriores se pudo colaborar con la construcción de unos salones comunales como la vereda del honorable concejal Leonardo Gómez que fue el primer puesto en el 2012 se están terminando los salones comunales en la vereda Pomponá y esperamos poder organizar en lo que nos queda del 2014 y el 2015 todos los salones comunales de cada una de las veredas sigue la vereda del reposo decirles honorables concejales que por una iniciativa del honorable concejal Fernando Cuervo y el honorable concejal Leonardo Gómez del profesor René del exalcalde José María Castaño se empezó a buscar la posibilidad de tener gas rural y de una manera positiva el señor gobernador en la fiesta del 19 de julio que fue un éxito gracias a los campesinos en Tarima el señor gobernador se comprometió con 350 millones de pesos para financiar este proyecto muy positivo cuando llegamos de la siguiente semana desafortunadamente el presupuesto no le dio sino para dar 300 300 millones que están garantizados 300 millones que tienen disponibilidad presupuestaria y una cofinanciación de la alcantía que gracias a las facultades que ustedes nos dan de plan de dar de contra acreditar 50 millones por la alcantía eso nos va a dar para más de 300 beneficiarios nuevos rurales del servicio del gato gato misiliario pero desafortunadamente hay cosas donde se prueba un viejo alagio que dice que la plata no es todo la plata está garantizada ahora el problema es administrativo de la empresa de gas que funciona en nuestro municipio y que por algunas situaciones está en graves problemas económicos para hacer un convenio se tiene que tener pólizas para que una aseguradora le venda pólizas una aseguradora cuando le vende una póliz a uno tiene que mirar de donde va a recoger si eso no funciona si a ellos les toca pagar por eso pide imbalance estado de resultados y otros temas contables donde vemos con dificultades que esta empresa cumpla seguimos totalmente de frente buscando una solución administrativa por ejemplo que las obras las ejecuten el municipio de la gobernación no se puede traer otro operador porque el servigaz es el propietario de la trocal desde San Felipe hasta Villamoso entonces ellos obviamente como particular y como negocio no van a permitir que otra empresa se despegue de la tubería que es de ellos hoy quiero reiterarle a los concejales y a la comunidad que escuchen la sesión de que la plata está de que esas 330 familias están muy cerca de tener gas solo nos limita el tema normativo para poder hacer las cosas bien hechas pero yo sé que esa plata no la vamos a dejar perder decirle señores señores consejales y a la comunidad que la administración municipal se enmarque los parámetros de meta de cumplimiento del plan de desarrollo el plan de desarrollo fue planteado desde el 2012 hasta el 31 de diciembre del 2015 al igual que con una competencia ciclística solo se puede evaluar al final se hacen informes de vigencia pero estamos totalmente comprometidos a ampliar la meta personal que es el 125% de ese plan de desarrollo obviamente no somos una administración perfecta tenemos muchos errores como seres humanos pero tenemos total claridad de que los entes de control de que la comunidad puede ejercer la vigilancia sobre nuestro proceder decirles que con agrado con mucho agrado tuve una reunión la semana anterior con la gente del hospital Ricardo Acosta donde pasan algunos errores donde se presentan algunos problemas pero con agrado veo que cuando hice la pregunta puntual de cómo íbamos de sueldos se contestó sin vacilar que el 29 de julio se pagó el mes de julio y que hoy les puedo decir que el 30 de agosto ya se han pagado los sueldos del mes de agosto una situación bien diferente viven algunos hospitales de Tolima y no vale el caso llamarlo el hospital Federico Lleras un hospital que es el de más alta complejidad a nivel departamental pero que las crisis económicas lo tienen sumidos en un total descalabro financiero pocos son los hospitales de Tolima y de la nación que tienen la posibilidad de pagar a sus funcionarios antes de que termine el mes el mes de servicios prestados eso nos llena de orgullo y también valió para que como presidente de la junta directiva del hospital llamar al orden de que no hay motivos para que se presten servicios con mala atención o con mala disposición porque no existe esa ese pretexto de conformidad de no tener los sueños al día cuando uno trabaja es porque tiene necesidades necesidades económicas pero cuando se le paga se puede exigir y podemos exigirle a los funcionarios del hospital Ricardo Acosta que cumplan porque no se le están cumpliendo con los pagos yo encabeza a cada uno de ustedes o los labores concejales encabeza de los 16 barrios con una de acción comunal de nuestro municipio y las 24 veredas les pido que cuando haya una queja sobre la administración o sobre el hospital se presente por escrito a mi particularmente y lo digo con nombre propio no me gusta el proceder laboral de una médica del hospital por diferentes quejas pero la gente no la radica son comentarios de calle y así no podemos proceder no podemos actuar necesitamos quejas formalmente radicadas y creyendo que no vamos a cayotear si nosotras sacarlas las sacamos así sea rural se determina de manera legal el contrato de vinculación para el servicio de su saldo obligatorio y que se vaya no cabe ningún espacio para que uno enfermo debemos llevar la mamá o la mujer enferma al hospital y haya gente que teniendo los suegros al día atiende a los palocapitenses para eso no cabe nada más y nada menos que decirles que se vayan para otro lugar entonces honorables concejales pedirles el favor de que si algún momento ustedes su familia o su comunidad son mal atendidos pongan la queja no nos molesta no nos incomoda no nos ponemos bravos amigo no es el que idolatra y el que adula amigo y el real amigo es el que le hace críticas constructivas y lo ayuda a uno a mejorar cada día decirles honorables concejales que a diferencia de muchos alcaldes de Colombia alcaldes donde hoy en día están trenzados en peleas intestinas con las corporaciones de cada uno de sus pueblos yo con agrado le digo que tenemos unos concejales de coalición que nos ayudan a engrandecer la gestión de nuestro municipio y que también tenemos como es constitucionalmente y como la política administrativa de nuestro país no permite una oposición digna atrás quedaron problemas de poner palitos en la rueda atrás quedaron esas épocas donde no parecían problemas administrativos sino problemas personales yo si le doy gracias a Dios por tener un consejo con nueve concejales algunos aliados otros de oposición pero todos dignos dignos de esa credencial que la comunidad les dio con diferencias solamente administrativas mas no personales y eso lo reflejamos en no sectorizar ni parcializar la ejecución de nuestra administración las huellas son para todas las veredas hayan más amigos o menos amigos del alcance todo eso por igual resaltar también hoy esa gran labor y ese gran aporte que realiza el secretario del consejo Santos un campesino de nuestro municipio que refleja eso que se plasma en nuestro oído municipal de querer luchar todos juntos por el mismo ideal una persona totalmente juiciosa en otros municipios y el doctor Adán puede dar fe se pone secretario del consejo que de pronto son amigos del alcalde y se ponen porque de pronto no tienen la capacidad para estar en un puesto día a día desempeñando sus labores acá contamos con un respaldo y cuando digo contamos lo digo porque el consejo es parte activa de nuestro municipio y ustedes son hijos de la administración municipal y ahora les duele lo bueno y lo malo que les pueda pasar el consejo y sé que están muy buenas manos a la mesa directiva agradecerle cada una de las invitaciones nunca excusamos o nos negamos a que venga ningún funcionario a esta corporación esta semana nos reunimos en un consejo de gobierno y observamos que hay una meta de gran desarrollo que las hemos cumplido hay unas en un 300% otras como las huellas a corte de 2013 en un 200% pero también hay otras metas donde realmente por temas presupuestales u otras situaciones vamos colgados pero ya se están tomando los correctivos para un plan de choque y poderle decir a 31 de diciembre que ese plan de desarrollo en el 2015 se va a cumplir un 125% decido a ustedes honorables concejales que como miembro de la Federación Colombiana de Municipios en su directiva les pido que para que tengan informados a su comunidad visiten la página de la Federación y estén documentados por fuentes reales de un proyecto que es la reforma política proyecto donde uno de los puntos nos toca directamente a los alcaldes gobernadores concejales diputados y es la unificación de periodos hay que estar documentados porque la comunidad pregunta y no se le puede contestar y no podemos cometer el error de contestarle sin estar bien informados el proyecto se va a radicar alrededor de 15 septiembre comente designado por el señor presidente es el expresidente de la cámara el honorable representante Hernán Penamos y hay que hacer el seguimiento porque eso puede cambiar muchos temas institucionales de nuestro país señores agradecerles todos los proyectos que aprobaron durante la vigencia 2014 agosto tercer periodo de sesiones ordinarias del municipio decirles que en el cumplimiento de toda la normatividad normatividad que a veces es chistosa porque quieren equiparar los municipios más pequeños con las mismas leyes a las capitales de nuestro país pero que pues con esa falencia nos toca cumplir entre esos proyectos de trámite no porque nos lo hayamos inventado nosotros no porque hayamos filosofado sino son proyectos que se presentan en cada uno de los municipios nos queda en plena decenal municipal de deporte realmente es parametrizar algo sin recursos pasa pasa lo de la ley de restitución de tierra lo de la ley de víctima lo de la ley de infancia que nos toca reglamentarla con el mismo presupuesto no es que digan se aprueba el plan municipal de deporte y va a llegar plata para eso aparte no a mí es más plata ese proyecto ya está radicado esperamos que la mesa directiva lo tramite decimos los grandes concejales que la administración municipal cuenta con equipo profesional envidiado el doctor Adán administrado público hoy en día nuestro jefe de control interno el secretario de gobierno doctor Juan Carlos Pinson el jefe de la unidad de servicios públicos un ingeniero forestal abogado y especialista en diferentes ramas académicas de nuestra nación el doctor Gustavo Rondón abogado expresionero de la ciudad de Guadalema y uno de los administratistas buenos que tiene el departamento el mismo electo por ustedes personero municipal el doctor Efraín Héctor Cruz que tiene unas capacidades académicas y personales muy buenas pedirles a ustedes honorables concejales de que usen a estos profesionales cuando ustedes quieran citar al jurídico del municipio para aclarar cualquier duda de funcionamiento o de trámite de los proyectos lo pueden hacer y le pueden pedir de manera amigable sin tener la responsabilidad contractual de dar conceptos pero lo pueden hacer y lo hace es más todas las situaciones complejas que se han manejado la alcaldía tienen concepto por escrito y firmado de jurídico yo a pesar de llevar ya cerca de 12 años gracias a Leonardo y a Leonardo que me abrieron las puertas de la vida pública en el hospital no me las sé todas ustedes conceptúen sínténgo hagan la solicitud de concepto por escrito y al por escrito les contesta pero no caigamos en errores estamos en un país que es un estado social de derecho donde desafortunada afortunadamente muchas ocasiones se abusa de la posibilidad de legislar y somos un país lleno de leyes y de normatividad resoluciones decretos ordenanzas que no caben en la cabeza de ninguna persona y que para de pronto no caer en errores se necesita conceptuar indagar y tener claro de no caer en errores muchas veces por ejemplo el día de ayer una persona en una vereda solicitando una certificación de que la finca no se encuentra en zona de riesgo yo conozco personalmente la finca y sé que no está en zona de riesgo de manera rápida no puede decir listo no está pero resulta que en el EOT aparece como zona de riesgo ¿por qué? no sabemos de pronto se hizo el estudio a la vigera se cometió algún error pero así se sepa que no está en zona de riesgo si se da una certificación que de acuerdo el EOT esa finca no está en zona de riesgo es falsedad el documento y puede ser una causal disciplinaria grave gravísima falsedad el documento público entonces decirle honorables concejales que toda la personal administrativa de la encarnía está a disposición de ustedes que gracias a ustedes hoy en día podemos tener un recaudo y de acá vino el encargado de la Secretaría de Hacienda un recaudo de ingresos propios por impuesto predial muy positivo decirles también honorables concejales de que seguimos trabajando seguimos luchando y estamos en plena disposición para acompañarnos por los próximos cinco periodos de sesiones que nos quedan hasta el 31 de diciembre del 2015 o si el presidente y la unidad nacional lo determina no van a ser cinco sino que pronto van a ser trece periodos más de aquí en adelante muchas gracias gracias a usted señor alcalde de verdad que muy pero muy satisfactoria las noticias las buenas noticias de gestión para la comunidad de Palocabillo personalmente sí quiero agradecer alcalde porque ha sido y me atrevo a decir siempre lo diré los alcaldes algunos tampoco no todos pero sí algunos anteriormente no les gustaba venir al consejo se les hacían las invitaciones requeridas para cerrar o para abrir algún periodo de la de la vigencia y no venían no venían por ya razón no sé qué pasaría pero realmente usted desde que Trump nos ha demostrado y nos ha acompañado durante todas las aperturas de los periodos en los tres años que llevamos en su administración eso es de resaltarle de agradecerle el compromiso que a bien ha tenido con la corporación de querer y respetar la corporación de que aparte de quien esté en la mesa directiva usted no ha tenido reparo en medida de verdad que es de felicitarlo y agradecerle al alcalde por este gesto de compromiso y de aprecio y de respeto ante el Consejo Municipal eso hay que decirlo y de verdad que la comunidad que nos escucha a través de esta importantísima emisora a través de YouTube quienes nos ven por la red se han dado cuenta que hay buenas noticias para nuestro municipio buenas noticias para el desarrollo como lo decía usted alcalde del plan de desarrollo de verdad que es alegador y aventador estas buenas noticias que Dios nos siga iluminando para que cada día tengamos más en tiempo para nuestro municipio señor secretario vamos a continuar entonces con el orden del día siguiente punto en el orden del día señor presidente y honorables concejales es el número sexto debate plenaria del proyecto de acuerdo número 008 de 2014 por el cual se cree un único aporte del 2% del total de los ingresos del municipio para un programa aplicado de cultura ambiental de recorestación en el municipio de Palocabito Tolima bueno honorables concejales como bien saben el honor concejal Sergio Andrés radicó un proyecto en días pasados el proyecto por el cual se crea un único aporte del 2% del total de los ingresos del municipio para un programa aplicado de cultura ambiental de recorestación en el municipio de Palocabito Tolima este proyecto fue asignado a uno de los integrantes de la comisión permanente tercera del presupuesto de la hacienda pública la cual están los honores concejales Fernando Hernández Fernando Hernández y Fuentes Marilu Chávez Castañeda y el honore concejal Leonardo Gómez Urrego este proyecto fue asignado como ponente del honore concejal Fernando Hernández entonces quiero darle la palabra al honore concejal Fernando Hernández ponente de este proyecto de acuerdo honore el concejal Fernando Hernández gracias gracias señor presidente primero que todo pues darle gracias a Dios porque Él es el que nos da la vida la salud y la oportunidad de estar vivos agradecer saludar a toda la madura de Palocabito y por diálogo tú a el nacional y mundial los que nos estén viendo vamos a iniciar con la ponencia y darle la violencia al señor alcalde también acaba de salir a la policía que nos está acompañando también entonces vamos a entrar a analizar el proyecto vamos a leer adelante comisión o leo primero la ponencia entonces le voy a pedir el favor al señor secretario que me colabore porque es que no traje las ramas y realmente estoy delicado de salud de mis vistas entonces señor secretario le pido que me colabore en leer el alta en comisión y después la ponencia con muchísimo gusto el honorable consejero Fernando Hernández el honorable consejero Fernando Hernández ha sido muy juicioso y ajustado a la ley presentó su ponencia por escrito ante el consejo municipal entonces primero vamos a leer el acta de comisión y luego la ponencia que le presenta a la corporación acta número 008 en el salón de sesiones del honor del consejo municipal con previa citación siendo las 11 y 10 de la mañana del 23 de agosto de 2014 se reunieron la comisión permanente tercera del presupuesto de hacienda pública para hacer el primer debate del proyecto de acuerdo número 008 de 2014 por el cual se creó un único aporte del 2% del total de los ingresos del municipio para un programa aplicado de cultura ambiental de reforestación en el municipio de Palo Cabildo Tónima como integrantes de esta comisión están los honorables concejales Fernando Hernández Cifuentes Mariluz Chala Castañeda y Leonardo Gómez Urrego como ponente de este proyecto de acuerdo se designó el honorable concejal Fernando Hernández Cifuentes los honorables concejales después de analizar el proyecto de acuerdo minuciosamente llegan a las siguientes conclusiones el honorable concejal Fernando Hernández Cifuentes manifiesta que no aprueba el proyecto de acuerdo porque le propone lo que propone el proyecto es competencia netamente del ejecutivo es decir del alcalde municipal y además cuando se presenta un proyecto ya sea por parte de una persona natural o jurídica que toque el presupuesto municipal lo primero que se debe conseguir es el aval del alcalde la honorable concejal Mariluz Chala Castañeda manifiesta que si aprueba el proyecto de acuerdo y que a pesar de que falta más información es bueno debatir el proyecto en plenaria porque va dirigido al bien común el honorable concejal Leonardo Gómez Urrego manifiesta que si aprueba el proyecto porque no tiene claro exactamente cuáles son las facultades del consejo respecto al tema por lo tanto en el transcurso del tiempo antes de la plenaria se podrá conseguir la información necesaria para saber si se vota a favor o en contra en la plenaria de esta manera la condición permanente tercera de presupuesto y hacienda pública deja aprobado el proyecto de acuerdo en comisión por la mayoría por lo anterior se debatía estudiará plenaria o segundo debate el honorable concejal ponente de este proyecto de acuerdo Fernando Hernández Cicuentes procedió a clausurar la sesión siendo las doce y cuarenta y cuatro de la tarde para constancia firmamos Fernando Hernández Cicuentes ponente del proyecto Leonardo Gómez Zurrego concejal la concejal Marilucha la castañera pues ella ahorita me da la firma y santo y si también lo cuesta secretario ese ha sido el acta de comisión honorables concejales como también debo leer la ponencia entonces a continuación sigo con la lectura de la ponencia por escrito que nos da el honorable concejal Fernando Hernández Cicuentes ponencia para segundo debate del proyecto de acuerdo número 001 de 2014 por el cual se crea un único aporte del 2% del total de los ingresos del municipio para un programa aplicado de cultura ambiental de reforestación en el municipio de Palocamito Torima honorables concejales es importante que ustedes le coloquen mucha atención a lo que voy a leer ya que es nada más ni nada menos que la ponencia que está dando el honorable concejal Fernando Hernández del proyecto de acuerdo entonces por favor para que estén muy atentos a la lectura primero objetivo y contenido del proyecto de acuerdo el proyecto de acuerdo número 001 de 2014 pretende autorizar al alcalde municipal para crear un único aporte del total de los ingresos del municipio para un programa aplicado de cultura ambiental de reforestación el proyecto de acuerdo fue asignado por la honorable mesa directiva en la comisión de presupuesto el día 14 de agosto del presente año y honrado como ponente para ponencia en primer y segundo debate a este concejal fundamentos legales según la exposición de motivos el proyecto de acuerdo encuentra sustento jurídico en las siguientes disposiciones constitución política artículo 90 el estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible su conservación restauración o sustitución además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados asimismo cooperará con otras naciones en la prevención de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas ley 99 de 1993 artículo 111 adquisición de áreas de interés para productos municipales modificado por el artículo 106 ley 1151 de 2007 modificado por el artículo 210 ley 1450 de 2011 reglamentado por el decreto nacional 953 de 2003 declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales los departamentos y municipios dedicarán durante 15 años un porcentaje inferior al 1% de sus ingresos de tal forma que antes de concluido tal periodo haya adquirido dichas zonas la adquisición de estas zonas corresponderá al respectivo distrito o municipio en forma conjunta con la respectiva corporación autónoma regional y con la opcional participación de la sociedad civil parágrafo los proyectos de construcción de distritos de riego deberán dedicar un porcentaje inferior al 3% del valor de la obra a la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que nos surten de agua tercero competencias del consejo con base en lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 136 de 1994 los siguientes abren comillas los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales los alcaldes y en materia relacionada con sus atribuciones por los personeros los contralores y las juntas administradoras locales también podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente parágrafo primero los acuerdos a los que se refieren los numerales 2, 3 y 6 del artículo 313 de la constitución política solo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde y este a su vez señala artículo 313 numerales 2, 3 y 6 de la constitución nacional segundo conservar el artículo segundo del artículo 313 honorables concejales para que se den pendiente y coloquen atención conservar el orden público en el municipio de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del presidente de la república y del respectivo gobernador el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio la policía nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le empata el alcalde por conducto del respectivo comandante tercero dirigir la acción administrativa del municipio asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo representarlo judicial y extrajudicialmente y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local de acuerdo con las disposiciones pertinentes sexto sancionar y promulgar este es el artículo el artículo el numeral del sexto perdón del artículo 313 sancionar y promulgar los acuerdos que hubiera aprobado el consejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico parágrafo 2 serán de iniciativa del alcalde de los concejales o por iniciativa popular los proyectos de acuerdo que establezcan la división del territorio municipal en comunas y con regimientos y la creación de juntas administradoras locales como se puede analizar de la normatividad que se ha expedido sobre el funcionamiento de los municipios y los consejos municipales y la que contiene el proyecto de acuerdo en cuanto al artículo 80 de la constitución nacional podríamos de entrada e inicialmente considerar que el consejo municipal tiene la competencia pues si bien analizando un proyecto de acuerdo por el cual se crea un único aporte del 2% del total de los ingresos del municipio para un programa aplicado de cultura ambiental de recorestación en el municipio de Palocabito a la luz de la norma superior o sea la constitución vemos que si bien es cierto que podría pensar de forma rápida que encajaría dentro de la competencia del consejo que señala el numeral gobierno de dictar las normas necesarias para el control la preservación y defensa del patrimonio ecológico o la del artículo 80 de la constitución nacional en la que se determina que abro comillas honores concejales el estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible su conservación restauración o sustitución además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados asimismo cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas de otro lado el numeral 3 del artículo 313 de abro comillas autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro té por precisas funciones de las que corresponden al consejo cierro comillas autoridades concejales pues el proyecto toca en su parte considerativa aspectos relacionados sobre el reconocimiento de la ordenación del gasto correspondiente al ejecutivo así como la obligación legal del estado y las particulares en la gestión manejo aprovechamiento y protección en la conservación del ambiente como patrimonio común de utilidad pública pero cuando este ya en su articulado refiere a la de facultar al señor alcalde para la creación de un único aporte del 2% de los ingresos del municipio para un programa aplicado en cultura ambiental de reforestación en el municipio de Palocabildo este aspecto de contera traspasa competencias que se salen de la órbita del honorable consejo municipal y quizás del mismo burgo maestro municipal pues se estaría metiendo en materia tributaria que solo le compete al congreso de la república que es el único competente para legislar en materia de tributos pues tengas en cuenta que el consejo municipal es una corporación política administrativa cuyo accionar está limitada a tramitar proyectos de acuerdo más no a la de hacer leyes que solo es propia del congreso de la república también es importante señalar que el título del acuerdo no tiene una relación directa con lo que se expresa en el articulado del mismo ya que el título señala es la de crear un único aporte del 2% del total de los ingresos del municipio para un programa aplicado de cultura ambiental de reforestación en el municipio de Palocabildo diferente a la del articulado que trata de unas facultades y ahí podría considerarse que no podría que no habría una unidad de materia que trata el artículo 72 de la ley 136 de 1994 y las sentencias que sobre este tema se han dictado por la corte constitucional de otra parte es bueno resaltar que el artículo 111 de la ley 99 de 1993 que hace mención el proyecto de acuerdo en su parte considerativa se encuentra modificado por el artículo 106 ley 1151 de 2007 modificado por el artículo 210 ley 1450 de 2011 reglamentado por el decreto nacional 953 de 2013 toda vez que el 1% de los ingresos corrientes de los municipios ya se encuentra reglado en el sentido que estos son destinados prioritariamente para la adquisición y mantenimiento de las zonas o áreas de interés para productos municipales o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales por lo tanto se estaría autorizando al alcalde para que se modifique o cambie una ley que ya está creada y que es competencia del Congreso de la República quien es el que la legisla el que legisla cuarto consideraciones generales si bien no se desconoce la importancia de la intervención de la iniciativa de este proyecto de acuerdo considero esta apurencia que va contrario al ordenamiento jurídico pues se estaría legislando en materia presupuestal al facultar al alcalde para que se cree un único aporte del 2% de los ingresos del municipio para un programa aplicado de cultura ambiental de reforestación cuando hasta el momento el gobierno nacional ni el gobierno de la república ha emitido una ley o acto administrativo para que se autorice a hacer este tipo de destinación de los ingresos de las entidades territoriales pues necesariamente tendría que haber una autorización expresa del congreso de la república y el gobierno nacional para que para este caso tal como lo ha hecho en casos similares con el del 1% para adquisición de áreas de interés para productos municipales de la ley 99 de 1993 modificada por el artículo 106 ley 1151 de 2007 modificado por el artículo 210 de la ley 1450 de 2011 y lo único que se ha expedido a la fecha es lo señalado del artículo 4º de la ley 1449 de julio 5 de 2012 en la que se cita como responsabilidad de las entidades municipales la de incluir dentro de los planes de desarrollo e incorporar en sus presupuestos anuales las partidas necesarias para la ejecución de planes programas proyectos y acciones encaminadas al fortalecimiento de la institución de la política pública de educación ambiental aspecto totalmente diferente a lo que el proyecto de acuerdo presentado por el concejal Sergio Andrés López Agudero pretende establecer otra importante observación de ilegítima contravía a la ley e inquiriría este proyecto de acuerdo es que raya contra los preceptos señalados de los regímenes presupuestales en Colombia como el decreto ley 111 de 1996 y del acuerdo municipal número 012 del 24 de mayo 1997 por medio del cual se despide el estatuto orgánico del presupuesto para el municipio de Palocabildo y sus entidades descentralizadas pues este en ninguno de sus apartes autoriza para que los consejos municipales o las entidades de orden territorial en cuanto a elaboración aprobación y ejecución de los presupuestos puedan disponer autorizar al alcalde municipal para destinar porcentajes de los ingresos del presupuesto para programas aplicados de cultura ambiental de reforestación concluyéndose que si bien es cierto el artículo 313 numeral 5 faculta los consejos para expedir normas expedir las normas orgánicas del presupuesto esto lo harán pero tomando el estatuto orgánico presupuestal contenido en el decreto 111 de 1996 y adaptándolo a las disposiciones municipales contenidas en la ley y al respecto la corte constitucional se ha referido en cuanto a la homologación y aplicación de las leyes orgánicas a nivel territorial así el principio de unidad presupuestal fundado en el carácter norma superior se ha dejado con millonulares concejales y comienzo otra vez el principio de unidad presupuestal fundado en el carácter norma superior que tiene la ley orgánica lo que puntos suspensivos hace de ella un elemento unificador poderoso pues todas las leyes anuales de presupuesto tendrá forzosamente un parámetro común en lo sustantivo y en lo formal igualmente por disposición expresa del artículo 352 de la nueva constitución ese poder o colocador de la ley orgánica se destiene a los demás presupuestos sean los que elaboren los entes descentralizados por servicios como los que adopten las entidades autónomas territoriales es una pauta general de cobertura nacional que de enorme poder centralizador y racionalizador cierro comilla honorables concejales por lo anteriormente expuesto claramente se puede concluir que dentro del reconocimiento de autonomía que la constitución les otorga a los municipios en diferentes campos en materia impositiva estos no cuentan con una soberanía tributaria para efectos de creación de impuestos ya que dicha facultad se encuentra limitada a subordinada no solo a la constitución sino también a la ley lo anterior tiene su explicación en que las competencias asignadas a dichas entidades en materia tributaria deben armonizar con los condicionantes que imponen las normas superiores de la constitución los cuales se derivan de la organización política del estado como república unitaria y del principio de igualdad ante la ley en virtud del cual todas las personas tienen el derecho a estar sometidas a un mismo régimen tributario es decir que resulta ilegítimo que se aprueben acuerdos municipales que no encajen dentro del ordenamiento jurídico superior que para el tal efecto aplique sentencia c 499 del 98 corte constitucional así mismo el consejo de estado ha señalado que aún comillas los consejos tampoco gozan de iniciativa tributaria debiendo limitarse a votar organizar reglamentar aquellos gravómenes que la ley haya creado o autorizado con destino a los municipios señor presidente una moción de orden para la concejal mariluz cuando la ley concejal mariluz con todo respeto una moción de orden cuando un proyecto se esté en trámite de votación prohibido totalmente retirarse del recinto si tienen que contestar una llamada hazlo dentro del recinto pero no se pretende el recinto porque incurrimos en una falta gravísima continúe señor secretario con la lectora de la ponencia del honor del consejo Fernando Hernández con su obligación a la constitución la ley y las ordenanzas de este modo hay que concluir que la competencia tributaria es compartida entre el congreso que se tiene iniciativa en esta materia y capacidad reguladora incondicional y las asambleas y consejos los cuales carecen de iniciativa pero son titulares de facultad reglamentaria de las leyes que creen o autoricen impuestos en aquello que no haya sido reglamentado por esas leyes por eso las entidades territoriales así gocen del principio de autonomía afirmado en el sentido de que estas tienen un derecho cierto sobre derechos dichos recursos y rentas lo cual implica que los pueden administrar con libertad e independencia poniendo en práctica los mecanismos presupuestales y de planeación salvo cuando la constitución le asigna al legislador la competencia para establecer normas relativas a la destinación inversión y manejo de las referidas rentas o ingresos por eso podemos conceptuar que el consejo municipal al votar este proyecto de acuerdo para que se convierta en acuerdo municipal podría estar incurriendo en una extralimitación de sus funciones por cuanto la ley radica esa potestad exclusivamente en el congreso de la república y el gobierno nacional ley 734 de 2002 artículo 27 y 34 artículo 27 acción y omisión las faltas disciplinarias se realizan por acción o omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función o con ocasión de ellos o por extralimitación de sus funciones cuando se tiene el deber político de impedir un resultado no evitarlo pudiendo hacerlo equivale a producirlo artículo 34 deberes son deberes de todo servidor público primero cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la constitución los tratados de derecho internacional humanitario los demás ratificados por el congreso las leyes los decretos las ordenanzas los acuerdos distritales y municipales los estatutos de la entidad los reglamentos y los manuales de funciones las decisiones judiciales y disciplinarias las convenciones colectivas los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente los deberes considerados en la ley 190 de 1995 se integrarán a este código segundo cumplir con diligencia eficiencia e imparcialidad al servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto o omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial o que implique abuso indebido del cargo o función artículo 41 prohibiciones es prohibido a los consejos segundo aplicar o destinar los bienes y rentas municipales a objetos distintos del servicio público 8 estoy leyendo los numerales o los reglas sociales tomar parte del trámite o decisión y asuntos que no son de su competencia o igualmente se podría estar en curso de violación al cargo penal artículo 399 que señala artículo 399 peculado por aplicación oficial diferente el servidor público que de a los bienes del estado de empresas o instituciones de que este tenga parte cuya administración tendencia o custodia se le haya confiado por razón o por ocasión de sus funciones aplicación oficial de diferente oficial diferente de que ella de aquella perdón a que están destinados o comprometidas sumas superiores a las fijadas con el presupuesto o las invierta o utilice forma no prevista en este en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores incurrirá en prisión de 1 a 3 años multa de 10 a 50 salarios mínimos legales vigentes o al artículo 149 del código penal prevalecato por acción abro comillas el servidor público que profiera resolución dictamen manifiestamente contrario a la ley incurrirá en prisión de 3 años a 8 años multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas hasta que al mismo tiempo de la pena impuesta de votar el acuerdo resultarán aplicables a los concejales como a cualquier servidor público las normas de responsabilidad por omisión de funciones quinto conclusión honrables concejales con base en lo anteriormente expuesto y estudiado por este servidor público me permito presentar ponencia negativa al proyecto de acuerdo número 001 de 2014 presentado por el concejal Sergio Andrés López abrí comillas por medio del cual se crea un único aporte del 2% del total de los ingresos del municipio para un programa aplicado de cultura ambiental de reforestación en el municipio de Palocabito cerro comillas firma Fernando Hernández y Fuentes concejal ponente honorable concejal Fernando Hernández y Fuentes ha sido leída toda su ponencia bueno honorables concejales antes de someter a consideración de la plenaria si están o no de acuerdo con la ponencia del honorable concejal Fernando Hernández porque me voy a seguir a la ley 136 y lo sustenta la 1551 de julio 6 de 2012 someteré a consideración la ponencia del concejal Fernando Hernández pero antes de ello le doy la palabra al concejal si tiene algo que agregarle más a su ponencia no señor presidente solo lo que voy a decir es que ahí estaba leída ya el acta en comisión y la ponencia que he presentado solo eso señor presidente continúe usted con el el debate bueno los valores concejales por eso era tan importante concejal política le doy la oportunidad por eso era tan importante ponerle mucha atención a lo que el señor secretario leía en la ponencia que ha radicado el señor honorable concejal Fernando Hernández porque y ahorita someteré a consideración porque la ley así no lo dice la 136 el reglamento interno al igual la 1551 del 6 de julio del 2012 quien esté de acuerdo con la ponencia no quiere decir que el proyecto no va a seguir en plenaria el proyecto va a seguir en plenaria donde vamos a tener la oportunidad de discutir donde van a tener la oportunidad incluso el honorable que ha radicado el proyecto va a tener la oportunidad pero la 1551 me obliga a someter a consideración la ponencia que ha puesto el honorable concejal Fernando Hernández entonces honorables concejales quien esté de acuerdo con la ponencia que ha presentado el honorable concejal Fernando Hernández levanten la mano quien esté de acuerdo yo quiero una interpelación concejal no hay interpelación porque es que es que necesito saber una concejal de acuerdo antes de someter a votación no no yo no voy a someter a votación del proyecto voy a someter a votación la ponencia según la ley me dice entonces venga perdona una una concejal de acuerdo si yo me veo incurrido si yo estoy haciendo lo que no es si no bien fuera eh por las vías jurídicas puede eh tomar alguna decisión yo me someto que quede bien en el acta señor secretario voy a asimilar a la ley 136 al reglamento interno y 30 segundos señor presidente sostenible por la 131 de julio 6 del 2012 quienes estén de acuerdo pero con la ponencia que acaba de presentar el honorable concejal Fernando Hernández levantar la mano someta a consideración porque estoy sometiendo a consideración la ponencia que quede claro la ponencia para primer debate porque es que la ponencia sí señor es que la ponencia se coloca ya a segundo debate señor presidente en el primer debate no hay ponencia sí la ponencia viene y la presenta el concejal en segundo debate pero pero estamos estamos en plenaria para el segundo debate no entiendo eso señor presidente tan pronto porque es que somete la ponencia no hable debate para la en plenaria para darle el segundo debate si usted le quiere va a permitirle leerle un poquitico nosotros ya escuchamos el articulado los argumentos jurídicos necesito ser yo presente para claridad me dice me asigno la ley 151 en el artículo tal en el reglamento interno del consejo entonces es muy importante clarificar porque no nos da perdita el concejal secretario me colaboro aquí con con el reglamento lo voy a hacer por clarificar pero la ley me faculta en este momento de regalar por someter el consejero voy a hacer un receso por tres minutos receso tres minutos secretario vamos a retomar la sesión vamos a a retomar la sesión ya leí la ponencia del proyecto de acuerdo por lo que se crea un único aporte del 2% del total de los ingresos del municipio para un programa aplicado de cultura ambiental de reforestación en el municipio de Palocaílo Tolima vamos declaro abierto el debate para discutir la ponencia declaro abierto el debate para discutir la ponencia el ponente ya ya ha explicado totalmente el proyecto entonces le paso a dar la palabra a la hora de concedar autor de este proyecto concedar gracias señor presidente dado la declaración anteriormente mencionada en el receso decimos que la votación que se llevó a cabo pues no es nula porque estábamos cometiendo un error continuamos con lo de la ponencia la ponencia está enfocada a si esto fuera un impuesto el proyecto en ninguna medida lo único que quiere es tocar que se formalice o se cree un impuesto jamás y si miramos la ponencia la ponencia siempre fue a a que se va a crear un impuesto y que obviamente un concejal no puede extraditarse de sus funciones claro totalmente de acuerdo todo lo que en la ponencia dice estoy de acuerdo pero en la creación de un impuesto jamás he mencionado o se ha dicho por parte del señor por el que esto sea un impuesto si miramos y si esto es y si esto hace parte de una mala interpretación pues está dispuesto a corregirse como debe ser dice por lo cual se crea un único aporte del 2% del total de los ingresos del municipio entendiéndose que que los ingresos del municipio son los propios del municipio porque los que son directamente de la nación eso no se puede tocar los ingresos corrientes de libre destinación son intocables porque ya vienen con sus adjudicaciones anuales por doceadas como aquí ya no los han mencionado aquí lo que estamos remitiendo es que sea un único aporte por eso en la consideración en la cuerda se dice que se faculte al señor alcalde Mayer Augusto Aguilretelles no se deja abierto que a ningún alcalde porque es a él el que en esta única vigencia es la que se va a crear este aporte el aporte de los ingresos de los ingresos de los municipios de cuáles estamos hablando de los ingresos de renta aquí ya que ya llevamos 326 millones de pesos de esos 326 millones de pesos que son ingresos propios del municipio es lo que hace este proyecto que se destine el 2% pero eso vuelvo y lo digo ajustándome de manera respetuosa de que este proyecto jamás pretende pasar por encima del alcalde pensar por encima de nadie simplemente lo sometemos a consideración darle ese voto de confianza así como lo dijo el señor Leonardo en segunda plenaria lo aclaramos si se tiene que organizar pues se organizará pero jamás es un impuesto tiene la palabra el señor presidente que veo que todo el saludo cordial a la amable evidencia que escucha para el país de 0107.3 a la policía nacional al doctor jefe de control interno de su municipio la verdad que hemos escuchado pues toda la norma jurídica ajustada de la ley sabemos y yo felicito al autor de este proyecto de acuerdo la verdad es la persona inquieta dinámica de pronto por algunas falencias que de pronto se presentan o no se ejecutan en un municipio como son algunas cuencas porque somos conscientes de que están desprotegidas entonces en verdad a eso pues él ha puesto a consideración de la honorable corporación este proyecto de acuerdo sabemos que toca preopuesto eso es consciente de todo y que hay que consultar con el señor alcalde eso es natural y uno que conoce de antemano yo tengo la propuesta señora autor del proyecto y honorables concejales sabemos que el proyecto no va a pasar entonces la propuesta va a retirar el proyecto para mayor ilustración y se puede presentar en la otra en el otro periodo de sesiones ordinarias esa es la propuesta que dejo acá en la mesa señor autor del proyecto gracias señor presidente algo otro honorable concejal está abierto el debate referente a la ponencia que el honorable concejal Fernando Hernández ha dado en el día de hoy concejal Sergio la verdad pues le agradezco su propuesta pero pues para el proyecto queda acá a discusión y a mi me gustó mucho que se le haya quedado el proyecto a Fernando Hernández como ponente pero saliéndonos un poco y quitémonos como esa venda y no seamos un poquito tan cerrados en que es un impuesto no no es un impuesto aquí usted mencionaba frente a la ley 99 y 993 donde decía que el 1% anual se destinará para la compra de terrenos claro ahí sí lo contribuye a la ley ahí está inmerso pero por eso no sigo de acuerdo con la ponencia porque en ningún momento este proyecto quiere ir en contra del día de la ley esto simplemente es un aporte en donde yo expresamente digo con la manera total respeto saquemos el 2% de los ingresos del municipio y decidémonos para que hagamos un proyecto de reforestación punto no es más ¿de qué vamos a reforestar? los que son nacimientos en nuestro municipio sabemos que bajo este proyecto beneficiamos Playa Rica Ovejas Asturias Buenos Aires en la parte urbana beneficiamos a Albano Santo Domingo La Rivera pero que son nacimientos de esa cuchilla nace la quebrada Sabandijas que se surte Asturias Buenos Aires pero simplemente es si la duda es y vuelvo y lo digo obviamente reconozco que no tuve el consenso del señor alcalde ante ello claro que sí eso está pero aquí está para someterlo que como consejo hagamos algo por eso yo se lo dedico lo que sé que hace parte del equipo del alcalde porque no lo soy soy la oposición pero que lo presentemos y hagamos algo pero queda consideración de los zonales concejales si se toma o no se toma o sea esto es un proyecto como cualquier otro con sus defectos que se pueden modificar dado el caso y si no se puede modificar pues se unirá como cualquier otro entonces señor presidente pues yo había terminado ante ello y tengo nada más que decir uno de los zonales tiene la palabra el ponente del proyecto ¿cuál se hace la presidencia? pues para decir a ser el proyecto en lo que usted le veo que está enfocado yo se lo digo es un proyecto bueno pero yo desde el comienzo que usted le dije cuando se toca el presupuesto hay que consultar primero con el alcalde sea de la corriente de uno o no lo sea se lo dije a usted para que un proyecto salga vivo y menos más ya lo acaban de recalcar entonces usted no dice que no es un impuesto listo a su manera de pensar pero del otro lado claro todos los recursos del municipio que se respeta mucho al alcalde y yo no lo veo que se esté respetando yo lo veo antes del contrario que usted al presentar un proyecto de eso está ir respetando al que esté sea el quien sea sea el quien sea porque el que manda es el alcalde así mande bien o mande mal sea el quien sea es el alcalde y es un ordenador de un gasto entonces sí lo estoy respetando sea el quien sea yo no le voy a decir que por X o Y no entonces a mi parecer y a mi ver señor presidente solo me queda que ahí está el acta de comisión donde fue negado por mi persona dos concejales lo aprobaron para llegar al segundo debate y está leída la ponencia está leída la ponencia y créanlo cualquier honorable concejal presente en un proyecto presentémoslo pero primero sentémonos con el que con el que esté de turno con el alcalde que esté de turno guste no no nos guste porque aquí se ve que es solo solo que porque está X o Y entonces no nos dirigimos porque todo inconveniente es en la política y hoy abiertamente el alcalde aquí lo dijo ahí sentado lo dijo y ahí está grabado es de puertas abiertas para todos para todos el que quiera consultarle o decir porque si el que no quiere pues tampoco se le va a obligar entonces señor presidente muchas gracias y esa es mi propuesta como ponente de este proyecto tiene la palabra el autor del proyecto presentado a la corporación yo sí le entiendo al don Fernando cuando dice que sí se le falta el respeto pero aquí lo que queda es que se presentó una iniciativa bien de la parte opositora entonces yo sí le ruego que este proyecto no lo ahorita ya queda hundido pero preséntelo usted como amigo de la administración preséntelo usted porque es que aquí lo único que yo no quiero es fama o salir representando alguna cosa cuando no lo quiero si yo simplemente fui electo para servir a la comunidad y lo que va a ser de una manera objetiva de que reforestemos las fuentes círnicas no más no importa entonces yo sí le diría de verdad que como sea donde preséntelo usted honorable concejante verdad que eso es muy importante muy importante que se pueda hacer con todas las medidas que está mencionando con todo lo que usted dice sentarse con el alcalde y demás simplemente esto es una iniciativa no más claro señor ponente consejero Fernando Hernández gracias señor presidente claro señor ponente eso se puede hacer pero eso se hubiera podido hacer antes antes usted con una visión de esas y como no quiere hablar con el alcalde busque alguno compañero algún amigo que si quiera hablar con el alcalde y antes conozca la proposición la idea que usted tiene hágalo antes y cuando uno empieza a montar el proyecto lo empieza a hacer de una vez bien para que nazca vivo porque ahí nace muerto de lo contrario nace muerto gracias señor presidente consejero Leonardo Lómez gracias señor presidente primero que todo darle un cordial saludo a la comunidad que nos escucha a través de esta importante emisora segundo darle un cordial saludo al doctor a la jefe de control interno de nuestro municipio a la policía nacional y al amigo salvador allá que se encuentra en el recinto escuchando esta importante este importante debate señor presidente y honorables consejales mi opinión al respecto es la siguiente como considero que una vez se someta el proyecto de acuerdo a votación no lo voy a votar a favor entonces voy a exponer mis razones por las cuales no lo voto a favor si bien es cierto lo apoyé en comisión en este momento mi concepto es otro y mi opinión es la siguiente considero que en relación a este proyecto se debiera haber concertado con el ejecutivo con todo respeto yo quisiera que ese concepto suyo lo diéramos antes de no antes de someterlo el proyecto de votación en este momento quiero el concepto de los consejales de la ponencia ¿se me entiende? no me quiero como salir de ahí porque acuérdense que estamos en el debate de la ponencia ahorita si quieren tendremos otro debate y cada uno explicará las razones por las cuales no o si otro proyecto porque es que me puse a mirar bien en el capítulo segundo del artículo 86 y de verdad a veces uno no hace uso del reglamento para estos tipos de casos entonces si tiene el consejero algo que decir sobre la ponencia que acaba presentada el consejero Fernando Hernández bien puede aconsejar gracias señor presidente en base al concepto de la ponencia me atrevo a decir pues que la comparto pero tampoco la acepto en toda su dimensión gracias señor presidente gracias concejal honorable concejal jairo referente a la ponencia que acaba de hacer el honorable concejal Fernando Hernández para claridad de la amable audiencia usted sabe que tenemos nuestros sucesores estamos todavía debate en por el sea para el proyecto y inmediatamente pues someta usted como de pronto dirigen las normas jurídicas abre debate para ya segundo debate en plenaria el honor de concejal Leonardo pues sí importante la apotación que hace dice que en unas partes no está de acuerdo todo en comisión cierto aprobando el proyecto de acuerdo pues ahí hace una salvedad y importante la propuesta que dejo acá ya plasmada es que le digo al señor autor es importante el proyecto es retirar el proyecto correcto nuevamente nos salimos del orden no 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 porque eso lo haremos con usted no perdón presidente estamos en primera a la ponencia a la ponencia esa sugerencia la puede hacer al concejal la política cuando entre no pero como no estoy haciendo una sugerencia al ponente para que no le demos más vueltas sabe que se va a hundir entonces esa es la propuesta que dejo en la mesa plasmada ahí que queda en el acta que se retire el proyecto que está bien fundamentado únicamente está lo que pasa es que le faltó de pronto la consulta con el ejecutivo eso es natural pero entiendo y dejo esa constancia gracias señor presidente consejero antor de la ponencia el ponente señor presidente el honor de la concejera está diciendo habla de retirar el proyecto pero si vemos en el reglamento interno señor concejal los proyectos después de que pasen del primer debate no se pueden retirar hay que seguirle su curso hasta el punto final solo se puede retirar antes de que haya pasado una comisión lo dice acá el reglamento el trámite se le puede seguir haciendo como único así como va se le puede seguir haciendo al proyecto no se puede retirar leal de lectura del artículo es tan amable no estamos y vamos a gastar digo porque lo que pasa es que nos reprendimos una hora o dos horas y vamos para la casita no estamos vamos a el debate estamos en esto señora honorada con este este proyecto de acuerdo vamos a a buscar donde en el reglamento interno nos dice que un proyecto no se puede retirar ya incluso pasado al segundo debate para aclarar al concejal Jairo Dila yo le pido al señor que no se salga el recito porque estamos en la discusión de la ponencia del proyecto por medio del cual se adopta el plan de desarrollo perdón 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 por medio del cual se crea el único aporte del 2% del total de los ingresos del municipio para un programa aplicado de cultura ambiental de recolestación en el municipio de Palocabiz de Tolín yo voy a dar un receso nuevamente de tres minutos para clarificarle la pregunta sobre si se puede o no se puede ya la tiene ya le va a está la palabra como dijo el concejal en el artículo en el capítulo tiene la palabra el concejal Fernando Hernández gracias señor presidente dice en el artículo 82 en un parágrafo la presidencia ah perdón el artículo 83 ponete en un parágrafo antes de presentarse ponencia para el primer debate el proyecto podrá ser retirado por su autor en los demás eventos se requiere la aceptación de la comisión respectiva o de la plenaria con el artículo con el artículo con el artículo con el artículo correcto yo no entiendo el artículo 83 ponete corresponde al es el artículo 83 ¿cierto? señor dice en el parágrafo que podrá ser retirado antes de conseguir la ponencia yo pienso en los concejales que le estamos dando mucha largura por lo cual el autor del proyecto dice que no lo retira entonces si el autor del proyecto no lo retira dice que que sigue el trámite yo pienso que nos estamos desgastando buscando artículos y buscando reglamento yo pienso que es el único que incluso lo podía hacer y ya si la comisión así lo aceptara o la plenaria entonces vamos a continuar con los concejales pues como ya hay algo más que decir ante la ponencia que con los concejales de las donantes ha hecho ante este importante proyecto si correcto yo me acuerdo a las normas jurídicas eso es natural y la verdad fue que como se dice el señor ponente pues expuso todo la verdad el proyecto es legal lo único duda es que había que consultar con el ejecutivo para consultar porque lo que toca preempuesto eso es lo que yo dejo claro bueno señores concejales concejales Sergio Andrés autor del proyecto es una pregunta para el ponente ¿le queda entonces expreso y claro de que el proyecto no es un impuesto? para mí sí es un impuesto porque concejales están amables para mí sí es un impuesto porque es que usted habla ahí de del aporte y el aporte ¿qué es? pues de lógica que si va a haber un aporte tiene que haber dinero creo yo no creo no sé en qué otro concepto usted lo tenga pero dice un aporte del 2% de los ingresos o sea entonces bueno dame concejal ahí es donde queremos que usted explique no es un impuesto creo que sí señor ponente no es un impuesto porque en ninguna medida se está se le está exigiendo a la comunidad empresas o algún ente territorial que sobre este aporte ejerza anualmente y periódicamente este mismo valor durante el tiempo simplemente se está haciendo que con este diferente ahí termina mi conclusión frente a lo que es punto frente a lo que es el aporte es que del total del total de los ingresos se destine el 2% por única vez el impuesto señor ponente se refiere a que sea siempre por una especie de tiempo un periodo de tiempo determinado y siempre y cuando sea a entidades que estén en nuestro municipio jamás mencionan el proyecto entidades ni empresas privadas ni nada por el estilo simplemente se somete a los ingresos propios del municipio destinarse el 2% no es más ni por eso dice única vez no vuelve a existir un periodo anual ni vuelve a hacer ni hace salvedades de algún tipo comercial ni demás es para que lo tenga claro una ley ponente de que no es un impuesto es simplemente un aporte cuando decimos un aporte es destinar cierto rubro o cierto recurso para ese valor pero cuando es impuesto es que se destine por un periodo de tiempo determinado consecutivamente ese aporte señor ponente pero venga se me podría explicar el proyecto lea el título el cual artículo que el título el título por el cual por el cual se crea un único aporte del 2% del total de los ingresos del municipio para un programa aplicado de cultura ambiental de reforestación en el municipio de Parucabinto Tolima por eso como yo lo entiendo es que si ve lo interesante de todo esto de uno sentarse a dialogar y hablar y hablar ahí lo entendemos que toca los presupuestos del municipio lo toca entonces por eso uno hasta ahí llega a la palabra por ser entonces no le quiero decir que sea malo ese proyecto el proyecto puede ser bueno pero hay que mirar más fundamentos y como se puede estar en la sostenibilidad jurídica y y aparado bajo las leyes para poderlo sacar a brote gracias señor presidente y gracias señor claro que toca el aporte toca los ingresos del municipio porque donde va a sacar el dinero para eso obvio pero que yo quiero que le quede claro a usted ya que lo menciona y que su ponencia fue basada en que esto es un esto es un impuesto y no es un impuesto simplemente se destina a un aporte es lo que yo quiero que usted me diga si le queda claro o no que independientemente de este proyecto esté tocando el presupuesto lo está tocando pero de no en la manera en el que usted hizo la ponencia porque la ponencia usted la hizo diciendo que esto iba a ser un impuesto y obviamente esto no es un impuesto y por eso es que la ponencia decía que me salía de mis de mis atribuciones legales obvio claro que sí y por su único momento me estoy saliendo de mis atribuciones cuando simplemente sugiero sugiero que se haga un aporte no más es como cuando decimos nosotros hagamos un aporte de 200 mil pesos un aporte fue una sola y única vez diferente a que mensual ustedes me estén diciendo 200 mil pesos mensuales ahí sí ya entra un tema contractual y ya es un tema diferente eso es lo que yo quiero que usted quiero que le quede claro y lo y lo exprese que no es un impuesto señor presidente debido a eso a mí no me queda claro realmente no me queda claro usted pronto pues gracias a Dios y por naturaleza cada uno tenemos una mente de Dios nos dio cada una mente y cada uno tenemos un mundo diferente es por eso que me he atrevido a decirle a al doctor que nos acompañara entonces yo sí quiero señor presidente que en esta ilustración él nos regalara un poquitico de su entendimiento que tiene y nos dijera nos explicara si es un impuesto o no es un impuesto solo eso yo creo que él no se demora más de cinco minutos explicándolo señor presidente y honorable imponente le saca de dudas a usted y me saca de dudas a mí también es que eso es lo importante a mí me interesa es que saquele a usted yo tengo claro si es un impuesto entonces tengo claro que es un aporte gracias listo bueno te pido honores concejales a la solicitud del ponente no sé si la ley me permita en en el debate de de la ponencia no sé si si la duda no sé cómo hacerlo porque la verdad señor presidente perdón no se puede porque la ponencia ya la tiene clara usted ya cuando se viene a debatir el proyecto yo no tengo ningún problema y de malar que yo quiero que le quede claro porque usted hace su ponencia públicamente creen que esto es un impuesto y yo no quiero hacer impuestos ni tocar rentas ni demás a mí sí es muy importante que usted le quede claro pero dentro de la ponencia no sé quedan mis dudas más bien en proposiciones ese asunto vale lo puede decir si quiere usted o si quiere nos tomamos un receso de 30 minutos perfectamente yo hago un receso bueno más un receso de 5 minutos señor secretario nuevamente y después del receso por mucho gusto seguimos con el debate receso de 5 minutos siendo las 12 y 47 de la tarde bueno pues a los concejales entonces ya ya tienen claro vamos a continuar con la sesión yo según siguiendo mi uso del artículo 86 del capítulo segundo me he dado cuenta que la ponencia ha negado ha negado la propuesta voy a someter a consideración la ponencia si es así porque mire le voy a leer un poquito para que tenga claro en el capítulo segundo el artículo 86 mire dice presentada y leíra la ponencia se someterá a discusión la propulsión con que termine el debate será abierto tan pronto la comisión decía el primer debate que eso ya lo hicimos si la ponencia propone archivar o negar la ponencia está proponiendo negar lo dijo clarito el secretario en su lectura primaria usted está negando el proyecto si la ponencia propone archivar o negar el proyecto esta propuesta que usted acaba de hacer concejal será sometida a votación al final del debate está clarito en el artículo 86 yo me voy a seguir a este reglamento y voy a someter no, vuelvo y repito no quiere yo no estoy sometiendo a consideración yo voy a el proyecto voy a someter en consideración la propuesta que él hace de negar si la ponencia propone archivar o negar lo leí clarito en lo que leyó el señor secretario donde usted niega que el proyecto de acuerdo o sea usted no aprueba usted lo niega dice el proyecto esta propuesta será sometida a votación al final del debate ya se terminó el debate someto a consideración la ponencia que él hace no él él el arte de comisión pasó lo que él tenga es la ponencia entonces como la ponencia ha negado el proyecto de acuerdo el ponente ha negado el proyecto de acuerdo levanten la mano quienes estén de acuerdo con la propuesta que ha hecho la ponencia de negar el proyecto de acuerdo según el capítulo segundo del artículo ochenta y seis del reglamento interno del consejo levanten la mano lo que estén de acuerdo cuatro concejales votan señor secretario a favor de la negación del proyecto de acuerdo que hace la ponencia tres concejales no la votan ahora sí voy a someter a consideración incluso nos dice el artículo ochenta y siete voy a someter a consideración no sé porque como el proyecto debe darle continuidad si ustedes creen conveniente es que se lea artículo por artículo o el encabezamiento o sometemos a votación ya el proyecto porque el reglamento lo dice pero señor presidente ahí es donde cabe lo que el honorable concejal Leonardo iba a mencionar antes de votarlo porque cada uno iba a expresar el motivo por el cual no lo votaba ya votamos la ponencia y ya viene la votación del proyecto entonces ahí sí cabe lo que va a hacer el concejal y antes de eso honorable ponente si le quedó diario que no es un impuesto ah bueno con el señor Leonardo ahora sí le doy la palabra para exponer antes de someter a votación el proyecto el proyecto en sí gracias señor presidente respecto al proyecto mi concepto es el siguiente por el cual no lo votaré a favor considero que se debiera haber concertado primero que todo con el ejecutivo ya que es él quien decide dónde y cómo invertir los recursos de dicho rubro al que se refiere el proyecto por lo tanto considero este proyecto debería debería adelantarse y ejecutarse sin presentar la propuesta al consejo municipal a través de un proyecto de acuerdo quiero decir que no hubiera sido necesario presentar el proyecto de acuerdo si se hubiera hecho la concertación y al igual la medición de los recursos de este rubro para dicho proyecto gracias señor presidente ¿hay un otro concejal? tiene la palabra el honor de la concejal Jai Bardina bueno gracias señor presidente y tengo mi razón porque no apoyé la ponencia en la cual fue designado el honor del consejo Fernando Hernández dejamos entrever que cuando uno lo designa un ponente una ponencia tiene validez dentro del recinto de la corporación y no por fuera del recinto dejamos entrever que hubo revisión de esto por fuera del recinto de la corporación necesito clarificación ahí honorable concejal Fernando Hernández ¿aclaración de qué señor de que pronto el doctor Fermín acotaba anteriormente de que le ha hecho la revisión no sé necesitamos claridad si fue dentro del recinto acá o fue por fuera y si es por fuera no tiene validez porque el tiempo sagrado de la democracia y para el debate de todo proyecto de acuerdo el laboratorio de la ponencia debe ser dentro del recinto y no por fuera gracias aquí decimos señor aquí nos reunimos que un suceso estuvo seamos en la alta en comisión y empezamos a organizar la ponencia esa ponencia la hice yo para contarle un poquitico que el doctor Fermín acotaba que si uno no se las conoce todas como nos pasa hay que pedir a una persona que sepa porque si no fue aprobada acá dentro del recinto si la revisión fue por fuera norma jurídica ahí sí yo creo que nosotros incurrimos como lo acotaba el doctor Fermín que pronto nos incurrió en falta de gravísima entonces todo se va dentro del recinto para darle ponencia a un proyecto de acuerdo gracias presidente eso es lo que hoy se está haciendo acá y se está debatiendo acá la ponencia creo que se la hago yo donde no pueda si yo voy para la casa yo la hago a la casa pero la traje acá para expresarla aquí y por eso y por eso la expresé acá la honorable concejal que usted le haga vicio de no sé qué eso sí lo ve usted pero la ponencia la discutimos hoy acá yo pienso lo que hay que hacer en el recinto del consejo es el acta de comisión y la comisión en sí si no me equivoco la comisión sí se reúne y estudia que fue donde el proyecto pasó dos votos uno en contra pero la ponencia sí uno pienso que es libre de asesorarse y de traerla y de esconderla incluso por escrito que es lo que el consejo ha hecho quiero dejar entonces constancia en el acta señor presidente que de pronto pues el proyecto de acuerdo está muy bien ajustado tiene de pronto unas objeciones me va a disculpar el señor autor del proyecto como dije antemano lo felicito no es que me vaya a contra decir lo que digo si la ponencia como lo apunté anteriormente pero hay que hacer unas correcciones y que bueno por eso pero no me lo permite el reglamento interno en el parágrafo del artículo 83 entonces para que volviera y lo presentara en noviembre pero ya veo que desafortunadamente el proyecto no va a pasar como apunté anteriormente porque faltó de pronto consulta con el burgo maestre entonces ahí de pronto el señor ponente perdón pero el señor autor entonces vemos que de pronto porque no se retiró en el tiempo que lo permitía la ley gracias presidente bueno a las redes sociales yo pienso que ya hay suficiente ilustración voy a someter a votación el proyecto por la cual ha sido traído a la corporación por el nombre concejal Sergio Andrés y ya hay demasiada ilustración referente a este proyecto honorables concejales levantando la mano quien apruebe quien apruebe levanten la mano los honorables concejales aprueben los honorables concejales perdón que el proyecto de acuerdo por medio de cual se adopta el plan de desarrollo de semana municipal de deporte no lo otro perdón 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 que es que estoy leyendo es que no es discúlpenme perdón discúlpenme que es que tengo el otro acá aprueben los honorables concejales el proyecto por el cual se cree el único aporte del 2% del total de los ingresos del municipio para un programa aplicado de cultura ambiental de prestación en el municipio de Palomar de Tolima levantando la mano quienes aprueben quienes aprueben el proyecto señor secretario hay un voto a favor por este proyecto hay 6 votos en contra lo que quiere decir que este proyecto no ha pasado lo cual le ordeno señor secretario que el proyecto de acuerdo por el cual se cree un único aporte del 2% del total de los ingresos del municipio para un programa aplicado de cultura ambiental de prestación en el municipio de Palocabildo sea archivado siguiente punto en el orden del día honorables concejales es el número 7 que es lectura de comunicaciones en lectura de comunicaciones con oficio revisorio radicadas en el consejo municipal de Palocabildo tenemos las siguientes Palocabildo agosto 28 2014 señor Fernando Pueblo Linares presidente consejo municipal ciudad referencia invitar a socialización planes de contingencia erupción volcánica servicios públicos uso y ahorro de agua respetado conseja del cuerpo en atención al asunto citado la referencia me permito convocar a socialización de los planes acción para enfrentar la erupción volcánica plan de contingencia para el acueducto y alcantarillado mejora de residuos sólidos y uso y ahorro del agua en el municipio dicha revisión está programada dicha reunión está programada fecha miércoles 3 de septiembre de los raros concejales miércoles 3 de septiembre de 2014 en la Casa de la Cultura a partir de las 9 de la mañana no siendo otro el motivo de la presente y esperando contar con su valiosa asistencia cordialmente Mayera busco a Guerre Tellez alcalde municipal otra comunicación dice Palocabildo 28 de agosto de 2014 doctor Fernando Cuervo Linares presidente honorable del consejo municipal referencia revisión proyecto de acuerdos de 9 de 2014 respetado doctor Cuervo en atención al asunto de la referencia con medida que me permito presentar y poner a consideración del honor del consejo municipal el proyecto de acuerdo el proyecto 09 por medio del cual se adopta el plan de desarrollo de escena municipal del deporte la recreación la educación física y la actividad física para el municipio de Palocabildo Tolima el cual contiene la disposición de motivos para su respectivo estudio análisis y aprobación cordialmente oa Carlos Pizón Ramírez secretario general y de gobierno esas son todas las comunicaciones que tenemos para el día de hoy honorables concejales siguiente punto en el orden del día es el número 8 que es proposición y asunto varios señor presidente bueno honorables concejales proposición de asunto varios consejales gracias señor presidente pues de antemano el honor el honor el honor Marco Belmer los saluda y pues en vista de que él está internado en Bogotá ayer me contacté con una sobrina de Marqué pero a él está restringido celulares y otro tipo de ruidos y la sobrina me comentaba de que había sufrido una recaída tipo 7 de la noche me llamó el honorable concejal Belmer Novoa el cual me manifestaba de que gracias a Dios ya se sintió un poco mejor y que de pronto le comenté que de pronto recaída dijo no eso es mentira gracias a Dios me estoy recuperando un poco y algo que le recomienda a cada uno de los honorables concejales que no nos olvidemos que tenemos un compromiso voluntario de pronto yo pues con anticipación lo expuse acá era de pronto donar una sesión con mucho gusto voy a donar yo le dije tranquilo recupere tranquilo estamos dispuestos no solo a colaborar con una sesión si hay que hacer una actividad ahí estamos prestos a colaborarle él se siente muy satisfecho y entonces espera que de pronto se puedan comunicar con él hablar hablar porque la verdad es que dice que salió supuestamente estas cirugías quedan más o menos un porcentaje 55% y el médico pues lo alentó y dijo que estaba sobre un 58% y que podía con terapias y todo lo que le hacen después de una cirugía que podía quedar en un 85% entonces le dio pues a él lo alentó y la verdad es que está pues muy motivado y va muy bien en su recuperación gracias señor presidente tiene la palabra el nombre de cosas que le dio a tres gracias señor presidente son dos cosas que quería contrariar con el señor alcalde pero pues no está en el recinto y es que menciona que las cámaras se paran la contratación por no tener la certeza de que la policía nacional se va a quedar ahí no creo que que esto sea cierto porque en el acta queda el 22 de mayo el secretario de gobierno menciona que en dos meses estarían instaladas los domos las cámaras en dos meses estaban instaladas que quiere decir con ello que el proceso contratual ya iba adelantado y que una vez que diga cuando se radicó el oficio que ya no van a estar ahí las cámaras porque se van a la policía eso no es y no estoy de acuerdo que una comunidad tenga que pagar más de 3 mil habitantes en un sitio entre mercados sábado y domingo y que estos domos no estén es de verdad muy preocupante sabiendo que las unidades policías de municipios son muy pocas estamos hablando de un tema de seguridad importantísima de nuestro municipio de los comerciantes el día domingo y que estas cámaras no separen la contratación porque la policía se va a ir no no tenemos nada que ver con eso la contratación ya estaba según dicho y quedó en el acta el 22 de mayo el secretario de gobierno dijo en dos meses están instaladas las cámaras y aquí dice el señor alcalde que no que ya no se pueden comprar las cámaras porque se va a ir la policía creo que eso no no es lo adecuado ni lo propio para que se mencione que la contratación se para entonces es hacer la salvedad ante ello y hacer que es preocupante que este tipo de cosas pasen porque la población no tiene nada que ver esas cámaras se deben de comprar independientemente de donde se vaya a ubicar entonces es eso señor presidente gracias concejal Fernando Hernández bueno pero lo que acaba de decir el honorable concejal yo lo que le entendí al alcalde era que se había retrasado la colocada de las cámaras pero no que por este motivo no se iban a instalar las cámaras ya están contratadas y las van a instalar lo que le escuché decir a él fue que se había retrasado porque esto era para ver lo que lo hago antes eso es lo que yo le entendí yo no sé el honorable concejal entendió de esa manera o así lo dijo así lo dijo el honorable concejal así lo dijo lo mencionó expresamente que no se podía comprar las cámaras porque no se tenía certeza de que se iba a hacer la inversión en ese lugar y que no se podía hacer inversiones en donde la policía no se sabía si va a estar o no va a estar sigo bien el propósito del asunto varios bueno buenos concejales yo tengo una proposición lo cual pues personalmente pues les pido un favor sea aprobada pues lo que como todos ya escuchamos en correspondencia se ha radicado ante la Secretaría del Consejo un proyecto de acuerdo por medio de base a un plan de desarrollo decenal municipal de deporte la creación la educación física y la actividad física para el municipio de Paro Cabildo Tolil personalmente le pido a los concejales que que acojamos esta proposición lo cual el regalito interno también en el capítulo primero del artículo 26 en su parágrafo primero nos da facultad para que cada periodo ordinario podrá ser prorrogado por 10 días calentario más a voluntad del consejo para que le demos trámite ya que pues como hoy es 30 de agosto el tiempo no nos alcanzó la administración no le alcanzó a pasar este proyecto con más anticipación creo que es un proyecto que urge la necesidad de que le demos trámite yo voy a hacer esta proposición que dice fecha 30 del 08 de 2014 presentada por el honorable conceder Fernando Cuervo Linares propongo la plenaria hacer prórroga por 10 días calendario según lo determinado por el reglamento interno de nuestra corporación para dar trámite al proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el plan de desarrollo decenal municipal de deporte la creación la educación física y la actividad física para el municipio de Palocadil quienes acepten la proposición y aprueben la proposición les voy a pedir el favor de levantar la mano quien no la aceite pues no la levantará pero personalmente si les pido que hagamos esta prórroga para poder dar continuidad a este proyecto entonces levantando la mano quienes aprueben la proposición que acabo de exponer levantando la mano antes de someterla sí claro consejero leonardo gracias señor presidente quiero manifestarme al respecto señor presidente de la de la proposición que hace el honorable presidente considero señor presidente con todo respeto a usted principalmente que es el el autor de la proposición que es bien bien importante aceptar la prórroga pero antes quiero manifestarle lo siguiente las prórrogas se hacen a plena voluntad del consejo en pleno pues no sé si alguien le decía que las prórrogas eran obligatorias se hacen o se aceptan a plena voluntad de la mayoría de los concejales también quiero hacer énfasis a lo siguiente pues el alcalde municipal si alguien tenía que presentar este proyecto ¿por qué no lo presentó con más tiempo? no quiere decir señor presidente que de alguna manera esté de acuerdo con la prórroga pero nosotros hablamos ayer con algunos concejales con la mayoría de los concejales y dijimos que claro que fuera de la sesión quiero dejarlo claro que de pronto no estaríamos de acuerdo con la prórroga por este motivo que estoy aclarando en base a lo siguiente honorable presidente y actor de la proposición yo me he programado para viajar a la ciudad de Bogotá el próximo miércoles no sé señor presidente y honorables concejales si aprobamos la prórroga que estaría de acuerdo en el caso de que fuera tramitada o fuera debatido este proyecto antes del miércoles pues me quedaría difícil contestarle puesto que no tendría que asignarle ponencia al proyecto y debería de pronto pedirle el favor si la consejo a voluntad tiene toda la razón si el consejo a voluntad decide hacer prórroga y quien sea el ponente de este pues pueda nos tocaría secretario en el día de hoy cierto para el trámite el martes nos tocaría en el día de hoy la comisión la comisión si claro está en el orden del día sino que no lo podían hacer sin saber si hay prórroga no lo que pasa es que son 10 días y nos podemos tomar todos los 10 días si puede asignarlo hoy o lo puede asignar en la próxima cuando hace la última sesión hoy eso lo puede asignar hoy y lo único que usted tiene que buscar es que entre el debate entre el primer debate de la comisión y el segundo existan 3 días de iglesia o sea usted puede asignar la comisión internamente puede venir un día que se reúne y lo discute en comisión y al tercer día que pase de haberse aprobado un regalo de comisión cita usted para el segundo debate y listo no quiere decir que todos los 10 días van a estar acá bueno yo comparto lo que dice el honor de Gonzalo Leonardo todos tenemos que voy a someter la consideración primero voy a saber si si no no la voluntad está entonces yo quiero que lo hago por bajo una proposición pues porque el reglamento así me lo dice pero debe ser a voluntad pues porque hay si todos estuviéramos de acuerdo no le decimos no le decimos no le decimos entonces honorables concejales quien apruebe que se haga prórroga 10 días calendario según la proposición presentada por Fernando juez juez juninares levantar la mano la prórroga ha pasado muchas gracias concejales voy a continuar con el orden del día señor secretario siguiente siguiente punto del orden del día honorables concejales es el número 9 que es por ahí el proyecto de acuerdo número 009 de 2014 por medio del cual se adopta el plan de desarrollo de la municipal de deporte la recreación la educación física y la actividad física para el municipio de Palacabito Tolima bueno honorables concejales ya han pasado los varios días voy a a dar la ponencia según estuve mirando el reglamento le competen a la comisión permanente segunda y de gobierno tenía toda la razón concejal Fernando que me colaboró con ello segunda permanente de gobierno está la palabra de concejal de la palabra de la palabra de la palabra de la palabra Fernando y Marco Fidel Quiroga Rocha antes de antes de de dar comisión quiero tener que aparezca bueno voy a voy a acoger la ponencia de este proyecto de acuerdo la cojo yo ponente Fernando Fuego Linares entonces para este proyecto continúa el siguiente que es que es fecha de la próxima señor sesión señor presidente bueno la fecha de la próxima sesión es el martes el martes se que se que haber había haber se resuelve permanente se fue pero agradecerles honor a los concejales agradecerles a la comunidad 10, 11, 12, 1, 2 No lo vemos, no, todavía no A las 2 Entonces, gracias a la comunidad Que nos escucha, al doctor Adán Muchas gracias por habernos acompañado En la sesión del día de hoy Salud especial a la hija De la concejala Y como siempre A todos decirles que Dios Los lleve con bien